Y también quiero darle la bienvenida a todo Ecuador y Colombia. Remigio, es un honor que estés con nosotros conectados en esta noche. Ecuador, un abrazo para todos los hermanos ecuatorianos. Y bueno, pues ya siendo las 8 de la noche, vamos a empezar nuestra área. ¿Sí? Rosalba Torres, bienvenida también. También está Leti Torres, Villahermosa. Villahermosa, Tabasco, bienvenido. Irma Rodríguez también. Bueno, tenemos a mucha gente, varios estados de la república ya conectados. Y sobre todo los hermanos de Ecuador, Estados Unidos y de Colombia que también están con nosotros. Bueno, pues empezamos. Esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante. Que es el reencuentro con el alga, con el poder de tus células madre adultas. Sí, es el reencuentro con tu cuerpo, el reencuentro con tu ser. De verdad que yo algo que siempre he dicho, que la esencia de cada ser humano es algo grande. Es algo que trasciende totalmente a todo nuestro interno y que va a trascender posteriormente en todo nuestro ser. Bueno, pues vamos a empezar con esta nueva presentación con todos ustedes. Aquí les voy a platicar un poquito de mi historia en breve. Yo nací en la ciudad de Puebla, Puebla de Los Ángeles, como se le llama a mi tierra, la capital, un 25 de junio de 1960. Ya pues 57 años, ya voy para los 58 años, primeramente Dios, el próximo mes. En 1977 concluyo mi preparación básica escolar, pues para ingresar a la facultad de medicina y graduarme como médico cirujano y partero. Después tomo la especialidad en dermatología, aquí en las fotografías que ven, pues ahí siendo una bebita, terminando una preparatoria, el ingreso de la universidad totalmente. Pero en el 2009 me diagnostican un tipo de cáncer de mama denominado carcinoma metaplástico componente epidermoide de células gluciformes. Un cáncer muy agresivo, en lo cual decido someterme a 8 quimioterapias, 40 radiaciones y una mastectomía radical del seno derecho. Y como mucha gente me ha escuchado, a mí no me da pena decirlo ante tanta audiencia, porque la gente valemos por mucho más y no valemos por un seno, no valemos por un órgano. Mucha gente que es mutilada por alguna situación, por algún accidente o por alguna patología como la que yo tuve, la gente se cohibe, pierde esa autoestima. Y no, tenemos mucho que dar todavía la vida a la humanidad, tenemos mucho que ofrecer todavía, de verdad. Pues aquí abajo estoy con mi hijo Emilio, que es mi hijo el más chico y hoy tiene 15 años. Ya mi hijo, yo soy madre de Luis Adolfo, América, Damián, mi hijo murió de 10 años, de un tumor cerebral. Entre Luis Adolfo y América nació Damián y soy madre de Emilio. Tengo dos nietas preciosas, Valeria y Victoria. Victoria, Victoria, realmente es mi Victoria. Y pues estoy siendo una esposa, madre, abuela y bueno, soy una profesionista y me encanta porque he tenido giras muy grandes por la República Mexicana. Y espero muy pronto, Remijo, estar en Ecuador con los hermanos ecuatorianos, dándoles un abrazo, escuchándolos y pudiendo conocer todas esas preguntas que mucha gente tiene en el momento que hacer, de verdad. Sí, pero si tú estás padeciendo una enfermedad como la que yo tuve o tú tienes una enfermedad X en este momento y te han dicho faceta terminal, tranquilo, mientras respires, mientras pises todavía en esta tierra, el reloj puede cambiar 180 grados, puede girar esa manecilla a tu favor. De verdad que yo te puedo decir que los milagros existen todos los días y yo soy un ejemplo de eso, de esa situación, puesto que no había nadie que me dijera tienes tiempo de vida, doctora, pero yo tenía que hacer cambios importantes. Por eso a mis pacientes les digo hoy en día, primer paso en tu vida, agárrate de la mano de Dios, de Jehová, Universo, Buda, cualquiera que sea tu creencia, cualquiera que sea tu religión, pero agárrate de la mano grande de alguien. Segundo paso, deja de comer. Comer es lo que te gusta a la vista y al paladar, pero te mata todos los días, no te da tiempo de vida. Es lo que nos enferma, comer, llenar el estómago, llenar ese estómago, ese hueco. Tienes que aprender a nutrirte. Nutrirte es la mejor medicina del mundo. A veces no nos gusta a la vista y al paladar, pero la nutrición es el mejor medicamento. Entonces, el tercer paso importantísimo, permítele a tu cuerpo ese poder de autocuración, de autoregeneración totalmente. El cuerpo se autocura cuando tú le das los ingredientes correctos a tu organismo, él hace ese proceso. No hay mejor ingeniería que tu cuerpo humano, de verdad. Bueno, mi vida con Newer, aquí estoy en una gráfica precisamente con varios terapeutas en la ciudad de Monterrey. Un grupo muy grande, muy ameno, cobijado totalmente por el teacher, como así le decimos. El teacher de cariño, que le mando un gran abrazo y a la profesora Carmen, que también están conectados. Y todos los grandes terapeutas están haciendo una labor muy bonita, de verdad. Es el colegio de evolución integral en la ciudad de Monterrey, porque se ocupan, no se preocupan, se ocupan del bienestar de miles y miles de personas, de verdad. Y en la parte de abajo, pues estamos ahí en una junta médica, un área cerrada donde está René Huerta acompañándonos y está Kevin también acompañándonos con puros médicos. Una conferencia muy nutrida que nos hizo favor de otorgarnos Kevin a todo el área médica. Y bueno, ahí estoy contestando ya preguntas en el área médica con ellos. Pero Neuer llegó a mi vida y decido comenzar una actividad totalmente con ellos, porque una entrega total por todo lo que representó para mí el alga acuática fascinomenon fluesacue. Como agente de servicios al consumidor, con todo ese entusiasmo y un compromiso, porque Neuer me viene a ratificar que hay que vivir, hay que dar, servir y seguir creciendo. Hay una frase que dice, no puedes dar lo que no tienes y no puedes enseñar lo que no sabes. Cuando tú sabes algo, cuando tú tienes algo en las manos, debes de compartirlo y eso te va a hacer seguir creciendo en la vida. Uno de los legados más importantes que me ha impactado en la empresa de Neuer es que ellos manejan una filosofía hindú, porque los dueños son hindús. Y manejan mucho lo místico, lo espiritual. Entonces ellos manejan una filosofía que dice que esta vida no venimos a hacer dinero. El dinero es un vínculo para obtener ciertas cosas materiales en la vida, pero no es el punto de la felicidad, no es la clave de la felicidad. A esta vida venimos a dejar un legado, un legado de vida totalmente. Entonces, yo en el momento que Dios me permitió seguir viviendo, cuando decían faceta terminal, cuando yo sabía que mi cuerpo estaba muriendo, yo le dije a Dios, en el momento que tú decidas y a la hora que tú decidas, pero si tú me das un minuto más, lo voy a aprovechar, nada más guíame hacia donde quieres que yo me encamine. Y él todos los días, de verdad, como una agenda increíble, me dice hacia dónde, a qué ciudad, a qué personas. Y cuando toco a muchas personas y escucho a mucha gente todos los días, de verdad que yo digo, ha valido la pena vivir, totalmente ha valido la pena vivir. Encuentro el por qué y el para qué estamos en este momento. Entonces, si tú te sabes una receta exquisita, si sabes hacer algo muy bueno en tu vida, enséñalo, compártelo, compártelo con la gersona que a lo mejor más mal te cae, con esa vecina que te cae muy mal, compártelo, dalo, porque el día que se dejen de acordar de ti, ese día podrás decir que has muerto. Pero mientras una luz en la tierra se acuerde de ti, el esplendor sigue con vida, totalmente la vida. Y eso es para mí lo que es la vida con Neuer, el poder seguir y seguir creciendo, pero sobre todo servir, porque no hay con qué pagar un minuto más de vida. Se los digo de corazón. La revolución en estos productos de Neuer, bueno, pues no ser Neuer y sus productos de la FA ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Es culminar un enamoramiento que llena todas las expectativas de mi vida. Lo digo con una gran convicción y compromiso. Neuer y sus productos de AFA ha sido la culminación de mi vida personal y profesional. En Estados Unidos tenemos varios productos, como ustedes lo pueden ver del lado izquierdo. Tenemos el esencial, tenemos probióticos, proteínas, tenemos otros productos. Pero en México únicamente tenemos AFA-Mai. Bueno, únicamente digo porque lo más grande, de verdad, AFA-Mai, para mí lo más importante, contener el alga acuática fascinomenon en un frasco que contiene 120 cápsulas, tiene 30 gramos. Cuando nosotros tomamos cuatro cápsulas en una sola toma, estamos consumiendo un gramo. No partan el gramo porque hay gente que dice, voy a tomar dos cápsulas o voy a recomendar dos cápsulas para que el frasco le dilate más tiempo. Así no funciona. Es mejor no tomar nada. Tomen cuatro cápsulas juntas. Ese es un gramo, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes un mantenimiento de vida que quieres mantener tu vida, tu salud, como la estás teniendo, bueno, toma cuatro cápsulas en la mañana y cuatro cápsulas en la noche y estás organizando de verdad un mantenimiento de vida. Pero si tú ya tienes una patología, tienes un problema de artritis, alguna ruma, algún problema gastrointestinal, bueno, puedes tomar cuatro cápsulas cada ocho horas y estaría excelente. Pero si llega la vecina y es diabética y tú le dices, bueno, yo tomo cuatro cápsulas cada ocho horas y me va muy bien. Pero tú, ¿por qué no tomas ocho cápsulas cada ocho horas? Adelante. Y llega una que tiene cáncer y tú le dices, bueno, mira, pues yo tomo ocho cápsulas cada ocho horas, tú acabate un frasco al día y no pasa nada. Pues claro que no se va a morir, pero sí va a pasar algo. Le creas dos problemas tremendos. Uno, que tenga la economía para comprar un frasco diario, que no es caro realmente este proceso, pero bueno, habría que tener la economía para un frasco diario. Y la otra que le va a decir de verdad, como se los digo en conferencia presencial, le va a tener que decir al marido o le va a tener que decir a la esposa, cuídame porque te me voy. Porque el cuerpo se maneja de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. No hay otra conexión. Cuando tú empiezas a darle un nutriente correcto al cuerpo, el cuerpo hace ese proceso de renovación, regeneración natural. Y por lo tanto, ¿en dónde se va a ver transmitido todo esto? En la piel. La piel se empieza a rejuvenecer totalmente. Entonces, no hay cremas. Yo, como les digo cuando voy a Chihuahua, ¿tú crees que un tarahumara tendrá para una crema dermatológica una vez al año? ¿Qué crees? No, no. Pero a mí, cuando yo estuve en el proceso del cáncer, me tocó ver infinidad de personas, desfilar personas que necesitaban una quimioterapia y no tenían la economía para la quimioterapia y encontraban la quimio pirata. Era cavar una tumba muy profunda, muy rápidamente, de verdad. Entonces, cuando hay gente que me dice, doctora, pero esto no lo va a poder comprar cualquiera. ¿Qué crees? ¿Es más caro una quimio? ¿Es más caro muchos otros procesos? De verdad. Esto es darle un alimento correcto a tu cuerpo. Es una nutrición. Por lo tanto, no se contrapone con ningún medicamento alópata que tú estés tomando. Si tú estás en un indicador médico, con un tratamiento médico, debes de seguir con tu médico. Por favor, no dejes a tu médico, ¿de acuerdo? Toma tu medicamento alópata aunado a FAMI que vas a hacer una sinergia totalmente. Y tu médico es el único que puede quitar, cambiar, modificar o eliminar un medicamento alópata. Y eso lo va a hacer cuando hay estudios clínicos comprobatorios de que está funcionando perfectamente bien, que está reaccionando tu cuerpo excelente. Entonces, es cuando el médico va a quitar esos medicamentos actualmente, ¿de acuerdo? Pero yo quiero que esto sea un punto diferente. Yo en todas mis conferencias presenciales les hago hincapié en esto. No dejen a sus médicos. La gente estamos cansadas de que vengan, te promuevan un producto y te digan, tómate esto, que esto te cura. Y deja tu médico, deja tus tratamientos alópatas, que esto te cura y esto te va a sanar. Y la gente acaba muriéndose. Eso no es ético. Debemos ir de la mano. No estamos peleadas una cosa con otra, porque esto no es medicamento. No estamos peleados con los médicos. Yo soy médico y no estoy peleada con mis colegas, ¿de acuerdo? Entonces, tú sigue yendo con tu médico. En el momento que haya los estudios clínicos, como te digo, comprobatorios que han mejorado tu salud, él va totalmente a disminuir, a cambiar o eliminar ese medicamento alópatas. Pero lo vamos a hacer con mucha responsabilidad. Si tú me preguntas directamente en este momento, doctora Mateos, afamai, me cura totalmente, me va a quitar un cáncer, me va a quitar una artrosis, me va a quitar un hemodiálisis, me va a curar una artritis, ¿sí? Cualquier patología que tú me menciones, ¿qué crees? No te va a curar nada, ni una gripe, ni un cáncer. Pero cuando le das lo correcto a tu cuerpo, el nutriente correcto a tu cuerpo, los alimentos correctos a tu cuerpo, tu cuerpo es el que te va a autocurar, porque tu cuerpo va a tener esa reacción, va a tener esos elementos correctos para poder hacer una regeneración completa en tu organismo. Yo en lo particular hoy en día tomo 8 cada 8 horas, 8, 8 y 8. Esa es mi dosificación y quiero decirles que es mi mejor inversión totalmente para todos los ritmos que yo llevo. Si no, no aguantaría porque son, pregúntenles a los de Monterrey y a los de Chihuahua, ¿eh? Cómo son mis ritmos, tremendamente fuertísimos. Y yo no podría llevar ese rol con Durango, con todos, llevar ese rol tan fuerte si no hiciera eso con mi vida. Es la mejor inversión que yo le puedo hacer a mi cuerpo, a mi vida. Y sobre todo, retribuir un poquito todo lo que mi familia ha invertido en cuestión psicológica, mental conmigo, cuando me vieron en faceta terminal y hoy me viene una mujer que no para, que no para de viajar. Y todo eso, que me queda chiquito el mundo para poderle transmitir muchas cosas. Aquí la tecnología hoy no me quiere, no me quiere funcionar. Creo que mi computadora ya se quedó impregnada aquí. Bueno, New Air descubre e introduce al mundo las algas Afasinomenofresacua. Está respaldado por la ciencia y emerge como uno de los alimentos más nutritivos del planeta. Es un alga verde azul, como lo vemos en la parte de arriba. En la parte de abajo vemos el volcán Clama, que es grande. Hace muchos años, hizo erupción, se parten dos. Y para que ustedes imaginen más o menos el diámetro de ese volcán, en medio tenemos una isla. Es por su amplio espectro, pues, de riqueza nutritiva, nos ha brindado beneficios a la salud a consumidores en todo el mundo. Y, bueno, mucha gente que está escuchando esta conferencia, somos testimonios de esta alga acuática Afasinomenon, que el color es verde azul. Estas aguas son exquisitas, son muy ricas totalmente en minerales, por tener la cuestión del volcán. Aquí, en la mano derecha, vemos una toma muy bonita. Es una toma aérea. Y esto está enclavado en un ambiente totalmente pristino. Está rodeado de cordilleras al sur de Oregón, Estados Unidos. Se encuentra el lago Uperclama. Es una hecafuente abundante en la naturaleza del alga Afasinomenon fresacua. Esta toma me encanta. Quiero decirles que de la superficie a la profundidad, mide 600 metros de profundidad. El alga no se da en la superficie, se da en la profundidad. Ahí está creciendo, reproduciéndose. Cuando el lago empieza a calentar sus aguas, éste empieza a emerger a la superficie y en la parte de arriba explota como si fueran palomitas de maíz. Por eso se ven esos surcos tan interesantes ahí en la superficie. Esto es alimentado por redes de arroyos y manantiales de montaña. Están enclavados en el suelo volcánico profundo, como lo veíamos del volcán Clama, con sedimentos ricos totalmente en minerales. En la parte de abajo podemos visualizar también nuestras cosechadoras. Esas cosechadoras las crean, las diseñan ingenieros directamente de Newer. Nosotros tenemos esa capacidad económica en Newer para poder fabricar nuestras cosechadoras. En las gráficas blancas que están viendo, bueno, ahí se empieza a recolectar todo lo que es el alga. Se empieza a subir a todas estas áreas. Se va haciendo separación de alguna otra hojita, de algún otro elemento que no sea la fascinomenon. En la parte de atrás tenemos unos tubos muy largos a donde pasa licuado. Llegan nuestras lanchas grandes que tardamos del muelle hacia acá, hacia la cosechadora, siete minutos en transportarlas de venida y siete minutos para regresar al muelle. Se pasa el alga totalmente ahí ya licuada y en la cual en el embarcadero nos están esperando pipas grandes de leche, como tipos de pipas de leche, así más o menos para que ustedes se las imaginen. Esas pipas a donde tardamos totalmente 12 minutos en llegar a nuestras bodegas y nosotros congelamos en cinco horas. Aquí vemos esta gráfica de la regeneración natural. La regeneración natural significa que no tiene nada que ver la mano del humano en el lago Clamath. No es algo que estemos drenando, estemos purificando, estemos limpiando, no. El lago Clamath se considera un santuario totalmente. Es un ecosistema y es un lugar totalmente sagrado y cuidado por los nativos de la región. La cosecha silvestre, nosotros hacemos esa recolección del alga, del lago, a inicios de la primavera y terminamos la cosecha en otoño. ¿Por qué todos los demás meses no? Porque todos los demás meses el lago está congelado y cuando está congelado en las profundidades el alga habita y se está reproduciendo totalmente para que cuando se quite el hielo, se deshiele, esas aguas empiezan a calentarse y, como les decía, empieza a emerger el alga de una forma totalmente natural. Hacemos el enfriamiento y el congelamiento en cinco horas. Cuando nuestro competidor más cercano lo congela exactamente en un mes. ¿Por qué esa prisa de Newell de congelarlo en cinco horas y el otro lo congela en un mes? Bueno, hagan de cuenta que tienen un árbol de manzanas, cortan una manzana, la procesan y la congelan, cortan otra manzana, la procesan y la congelan y así nos vamos todo el día y todos los días así. ¿De acuerdo? El competidor cercano tiene todo un huerto de manzanas, corta las manzanas y las va guardando en sus camiones todo el día. Está la interpierie, el clima, todas las toxinas que pueden haber en el medio ambiente, todo y tarda siete horas para llevarlo a sus bodegas y todavía congela exactamente en un mes. Mucha desalga que se está teniendo en los camiones todo el día, que creen mucha desalga y ya se está descomponiendo. Por eso, cuando ustedes escuchen que esa afacinomenon fluesacua es la misma alga, sí, exactamente es la misma alga, viene del mismo lago, clama, uber, sí, viene del mismo lago. ¿Tiene los mismos nutrientes? No, no tiene los mismos nutrientes. ¿Por qué? Porque dos de los componentes que contiene el afacinomenon fluesacua son clorofila y enzimas y la clorofila y las enzimas son extremadamente sensibles a la luz solar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no se trata, no se congelan tan rápidamente, no se tratan con ese cuidado, bueno, esos dos componentes en automático se echan totalmente a perder. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos el secado bioactivo a temperaturas muy bajas, tenemos diferentes certificaciones y tenemos la fabricación, la certificación GMP que nos indica la buena manufactura totalmente de nuestra alga. Eso es algo bueno porque te da la certeza de que es totalmente orgánico, libre de pesticidas, libre de algún químico que no daña en absoluto la salud humana. Entonces, de verdad que cuando hoy en día hay muchos productos que dicen, afacinomenon fluesacua, bueno, dicen, estoy liberando mis células madre, estoy tomando células madre. Gran mentira, porque nosotros no podemos tomar células madres en unas cápsulas, para nada es eso. Nosotros estamos tomando el alga acuática afacinomenon fluesacua. Todas las algas son muy importantes, tanto marinas como acuáticas, pero vamos a comprender por qué la afacinomenon es totalmente diferente a todas las algas que existen en el planeta Tierra. Es una alga única en su especie, está considerada como una alga comestible. Es de los más antiguos organismos vivientes y tiene cero toxinas, o sea que no tiene un gramo de toxina para dañar el cuerpo humano. Está considerada también como una signobacteria que han aportado oxígeno a la atmósfera y nutrientes a la vida marina por más de 3,500 millones de años. Quiero decirles que el oxígeno que respiramos en este momento, y desde que respiramos desde que existe el planeta Tierra, el 70% se lo debemos a las algas marinas y acuáticas, y el 30% se lo debemos totalmente a los hongos, se lo debemos a los árboles y a la vegetación en general. Cuando yo estoy en conferencias presenciales, les digo, déjame todo lo que tienes en las manos, o en este momento dejen todo lo que tienen en las manos. Tapen con algún dedo, cualquier dedo de la mano, tapen una aleta de su nariz, ¿de acuerdo? La van a tapar profundamente, van a inhalar todo su oxígeno desde su estómago, van a inhalar con fuerza, destapan la aleta, tapen la otra aleta y exhalen, saquen lentamente su oxígeno, saquen lentamente su aire, y tu cuerpo va a oxigenar, va a dar todo circulando, todo el cuerpo, ese aire. Van a ver cómo se siente, cómo oxigena totalmente eso. Si tú lo haces una vez en la mañana, una vez en la tarde, una vez en la noche, a la hora que tú quieras, estás oxigenando lo más interesante, lo más pequeñito que tienes en el cuerpo, que son tus células. Y cuando atiendes a tus células, estás atendiendo totalmente a tu organismo, ¿de acuerdo? Entonces, no necesitan dinero, no necesitan gyms, no necesitan ir al gimnasio para hacer ese ejercicio de oxigenación total, ¿de acuerdo? Estamos oxigenando todo nuestro cuerpo, estamos sintiendo la pureza del oxígeno, ¿sí? Y ese oxígeno nos lo da el 70% las algas. Imagínense algo muy grande. Si en este momento cayera un meteorito, bueno, en la tierra, y no tuviéramos forma de sembrar y mucho menos de cosechar, los dos países, les aseguro que nos alimentarían de algas y de hongos. Las algas tienen un agua muy especial, muy hidratante para el cuerpo humano. Entonces, es un alimento que existe en la tierra antes de que existiera la humanidad en esta tierra, en este organismo viviente. Bueno, las microalgas afa son una base de la cadena alimenticia muy completa y uno de los mejores alimentos, llamados nutracéuticos. ¿Qué significa? Es decir, que además de grandes propiedades nutritivas, nos aportan beneficios de amplio aspecto a la salud como biomodulador físico, nos da energía y un mejor rendimiento. Nos da la riqueza de aminoácidos esenciales que son los que nutren nuestro cerebro y cada sistema del cuerpo. Nos nivela el colesterol, la salud cardiovascular y digestiva para mejor absorción, asimilación de nuestros nutrientes y mejorando nuestra función saludable del sistema inmunológico, un sistema muy importante. Nos aporta naturalmente de ácidos grasos esenciales, omega 3 y 6 y nos da una amplia variedad de macro y micronutrientes y lo hace un antimutagénico y un anticancerígeno sumamente importante. Pero vamos a ir desglosando paso a paso todo esto. El 60% del alga fascinomenón es proteína de origen vegetal. Es importante nosotros tomar en cada tiempo de comida nuestra proteína, pero de origen vegetal, no animal. Cuando la persona tiene diálisis, hemodiálisis, algún problema renal, yo en lo particular les quito todo lo que es carnes rojas, ¿de acuerdo? Afuera, carnes rojas. ¿Por qué? Porque carnes rojas y carnes blancas. Porque el riñón tiene que descansar, tenemos que dejar que trabaje tanto, 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 de acuerdo, debemos de darle un tiempo de respiro a nuestro riñón. Pero necesitas la proteína importantísimo, como les decía, en cada tiempo de comida. Tú quieres saber exactamente cuánta proteína requieres, ve la palma de tu mano y el grosor de la palma de tu mano y es la proteína que requieres en cada tiempo de comida. Esa es la medida correcta. Si tú vas a tomar un filete de pescado, que sea uno, que no sean dos, que no sea uno y medio, un cuarto, que sea uno, ¿de acuerdo? Esa es la proteína que tú requieres, pero es mil veces mejor, es mucho mejor consumir la proteína de origen vegetal y no la de proteína de origen animal, ¿de acuerdo? Y el otro 40% lo vas a obtener en todo lo que son las semillas y los granos. Por eso una alimentación correcta está basada en frutas, verduras, semillas y granos. Esa es una alimentación muy correcta. Pero bueno, si a ti te gustan las carnes, que sea pescado o que sea pollo, pero quítate las carnes rojas. Yo cuando voy al norte, antes sufría. Hoy ya no sufro. Antes sufría porque allá son muy carnívoros, pero hoy ya no sufro porque ya estamos en una misma frecuencia, de verdad. Y cuando me preguntan en radio, en televisión, allá, bueno, digo, estoy con los regios, estoy con los de Chihuahua, que son muy carnívoros. Pero la carne no es nada benéfica de verdad, ¿de acuerdo? La vaca no fue criada para los humanos. Ensema, ese es un indicador muy importante porque a veces vas con el doctor, le dices, doctor, orino con espuma y el médico te dice, el colega te dice, no pasa nada, yo orino igual, claro que sí pasa, porque la proteína sale en las capas de un riñón y eso a corto, mediano, largo plazo va creando algo que se llama cirrosis renal. Ese es un problema muy grande, ¿de acuerdo? Porque vas encaminado a tener problemas a corto, mediano, largo plazo, problemas con los riñones y muy severos, ¿de acuerdo? Entonces, y además vas a estar haciendo muchas cosas durante el día, pero tu cuerpo está cansado, estás agotado, te enojas, te incontentas, te deprimes en un abrir y cerrar de ojos, no eres bipolar, simplemente no tienes gasolina, no tienes proteína, no estás reteniendo la proteína. ¿Por qué el ser humano no retenemos la proteína? Porque tenemos problemas gastrointestinales. En el momento que solucionamos ese gasto, en automático empiezas a retener tu proteína y vas a sentir esa energía. Quiero que comprendas ahora por qué hay tanto cansancio de repente, ¿de acuerdo? Los aminoácidos esenciales son 11 los que produce nuestro cuerpo y 9 hay que adquirirlos a base de la alimentación. El alga acuática fascinomenon te va a dar totalmente los 20 aminoácidos. Por ejemplo, la arginina es excelente para tener una excelente digestión entre ellas, ¿de acuerdo? Y así nos va a ir dando todos los aminoácidos que necesita tu cuerpo para estar perfectamente bien, que son 20 aminoácidos. También tenemos los minerales orgánicos. Esta es una cantidad de porción de un gramo. Entonces, cuando tú tomas cuatro cápsulas, que es un gramo, obtienes zinc en un gramo, una muy buena cantidad. El zinc es un mineral esencial porque te ayuda a oxigenar tu tubo neural, que no se te olviden las cosas inmediatas. El zinc te va a ayudar a una muy buena estructura de tu piel. El zinc también te va a fortalecer y ayudar totalmente a los espermas, a los caballeros, a sus espermas, a una buena cantidad de espermas. Y les va a ayudar también a todos, nos va a ayudar a tener muy bien definidas nuestras hormonas y nuestros estrógenos, ya que el cáncer es una disfunción hormonal, es un problema totalmente hormonal. Entonces, el zinc hace una función muy, muy importante, ¿de acuerdo? El zinc también es excelente para pacientes que tienen arteriosclerosis cerebral, que tienen esclerosis, que tienen deficiencia en algún área del cerebro, ¿de acuerdo? El sodio es un mineral importante. Todos necesitamos sodio, pero sodio benéfico, ¿de acuerdo? Necesitamos selenio, potasio para esos calambres, que no te den esos calambres. El fósforo, excelente para tus huesos. Magnesio, molidemo, manganesio, el hierro. El hierro es muy importante porque te evita los problemas en cuestiones de anemia. Pero también la escasez de hierro te da problemas cardiovasculares. Hay mucha gente que hay que operar la corazón abierto por escasez de hierro, ¿de acuerdo? El cobre, el cromo, cloruro, calcio, también importantísimo. Miren, el mejor calcio del mundo está en la verdura verde. Ahí encuentras el mejor calcio, potasio, ácido fólico, vitamina K y luteína, una vitamina de la vista, que ahorita les voy a platicar de ella. Pero el calcio, de verdad, está en la verdura verde. ¿Y de qué color es el alga acuática fascinomenon? Verde. Ese es el mejor calcio, ¿de acuerdo? Las vitaminas, también las vitaminas orgánicas, también eso es una porción de un gramo. Tenemos, pues, la vitamina, vamos de abajo hacia arriba. La vitamina A, que es excelente para tu vista, para tu vista nocturna. Son los betacarotenos, los encontramos, por ejemplo, en la zanoria, en todas las frutas y verduras de color anaranjado, color amarillo, ahí encontramos betacarotenos. Contiene la vitamina B12. La vitamina B12 es un antiinflamatorio, un oxigenador de tubo neural, pero no tiene nada que ver con el cáncer. Tenemos el complejo, ahí nada más pusieron 1, 2 y 6, pero tenemos la vitamina B1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 de la vitamina B, ¿sí? Esas son las que tienen que protegerte del cáncer. Por decirte, si tú tienes deficiencia de esas vitaminas, en primera significa que en tu familia alguien por haya tenido cáncer, ¿de acuerdo? No significa que te vaya a dar a ti cáncer, pero estás desprotegido. Si tu familia se ha muerto de cáncer y tú no tienes deficiencia de esas vitaminas, bueno, ¿qué crees? No te va a dar cáncer. Pero si tienes deficiencias de esos complejos de vitamina, bueno, estás totalmente desprotegido. La vitamina B17 no nos las da el alga, pero la vitamina B17 también es un anticancerígeno muy potente. Esa la encuentran en el hueso del melocotón, el durazno grandote, se llama melocotón. Ese hueso no traten de licuarlo, es muy, muy duro. Rállenlo en su sopa, en sus licuados, en sus jugos, en sus frijolitos, en todo, rayen ese hueso. Y también lo encuentran en la almendra. La almendra contiene vitamina B17 y es más fácil de encontrarla a nivel mundial, totalmente la almendra. Pero no son 100 gramos de almendra, ¿eh, chicos? Es únicamente tres almendras como máximo en la mañana o tres almendras en la noche, ¿de acuerdo? Sí, no son seis ni menos 100 gramos en cada tiempo de comida, ¿de acuerdo? Ahí encuentra la vitamina B17. Ahí está, es un anticancerígeno y es totalmente un rejuvenecimiento. Todas estas, todas esas vitaminas son un, totalmente un rejuvenecimiento. Tenemos el ácido ascórbico, que ahí se comieron mi gráfica, pero bueno, lo voy a corregir. Les pido una disculpa. El ácido ascórbico, que es la vitamina C, es la mamá de todas las vitaminas totalmente. Las vitaminas manejan en sinergia. Si tú tomas una sola vitamina, está bien, pero no te sirve. Estás perdiendo tu dinero. Las vitaminas tienen que ir de dos a más. Se manejan como las células, en parejas, en gemelas, para que funcionen, para que hagan sinergia. El neacin, lecholín, por ejemplo, para el colesterol, el ácido fólico, importantísimo, que está en la verdura verde también. Sí, está la biotina, la vitamina E, la estructura de tu piel, la vitamina K. La vitamina K es un coagulante. Para todos los pacientes que tomen anticoagulantes, esto, pues, no es una, no es una indicación porque no es un medicamento, ¿de acuerdo? Es una sugerencia. Todos los pacientes que tomen anticoagulantes pueden tomar totalmente el Afamai, que contiene vitamina K, que es esencial también para el cuerpo humano, pero en menos cantidad. Es en la única que recomendamos que entrar de menos a más. Sí, máximo, este tipo de patologías puede tomar cuatro cápsulas cada ocho horas, máximo. Una vez que el paciente se haga sus estudios de coagulación totalmente bien, bueno, podemos aumentar esa dosificación de vitamina K, ¿de acuerdo? Pero sería para la única recomendación que entren de menos a más. Cuatro cápsulas cada doce horas, cuatro cápsulas cada ocho horas sería lo máximo. En el momento, como les digo, que su médico esté funcionando perfectamente bien y que les vayan quitando, eliminando, bajando la dosificación de sus anticoagulantes, con mayor tranquilidad lo van a poder consumir en mayor cantidad. En esta composición general, vemos la proteína, que es esencial en cada tiempo de comida, los carbohidratos, porque son carbohidratos de baja densidad necesarios para el cuerpo. Las dietas, yo sé que hay algunos nutriólogos que me están escuchando, las dietas necesitan carbohidratos, fibra, grasa, pero de baja densidad. Sí, por ejemplo, miren, en un carbohidrato de alta densidad es la papa y un carbohidrato de baja densidad, por ejemplo, sería el chayote. Muy, muy bueno. Tenemos la grasa total. Las grasas son esenciales, por decirles. El aguacate es una grasa de baja densidad sumamente benéfica. La almendra, el pistache, la nuez, cito, el cacahuate, son grasas. El aceite de olivo extra virgen son grasas de baja densidad, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían las grasas de alta densidad? Las de origen animal. La fibra, la fibra es necesaria. Miren, yo cuando estoy en Chihuahua les hago mucho hincapié que ellos tienen y producen una manzana roja caspeadita que se da en México. Hermanos ecuatorianos, se da aquí en México. Pero esa manzana es excelente, es muy sabrosa, es pequeñita. Mucha gente aquí en nuestra tierra, en México, dice la corrientita. Bueno, ya vale como quieras, pero esa manzana contiene excelente fibra, contiene licopeno, una protección cardiovascular, contiene yodo, te va a ayudar a tu tiroides. Entonces, necesitamos las fibras dietéticas, ¿de acuerdo? La fibra que en los alimentos se te está dando. Y el alga contiene esa fibra natural para que no tengas que adicionar a tu alimentación fibras sintéticas. Tenemos los minerales que son, la escasez de minerales es muy dañina porque cuando te tuenan los huesos, se llama hiperplasia ósea, el cuerpo te está diciendo que tienes una escasez totalmente de minerales. Entonces, cuando tú tienes los minerales en tu cuerpo, ¿qué crees? No te van a doler los huesos. Cuando tú empiezas a orinar en la tarde de 4 a 6 de la tarde, orinas muy transparente, muy clarita, tu orin no es una buena orin. Tu orin te está diciendo que estás tirando tus minerales, que estás teniendo escasez de minerales y por lo tanto vas a tener problemas con tus huesos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante tomar suero, hidratarte con suero, ¿sí? Con suero de verdad para que hidrates porque necesitamos que no llenes de líquidos tu cuerpo. Necesitamos hidratación a tu cuerpo y cuando hidratas a tu cuerpo, la piel se pone preciosa porque refleja esa hidratación y tienes energía, tienes lucidez mental y tienes muchas cosas con esa hidratación. Bueno, esta gráfica de los perfiles de carbohidratos es interesante porque la sacarosa, maltosa y fructosa regulan totalmente una glucosa. Esta es muy buena para los diabéticos. Por eso, cuando empiezan a tomar Afamay, lo primero que van a empezar a ver es la regularización de su glucosa, la regularización de su insulina, ¿de acuerdo? Entonces, cuando están tomando, tomando, consumiendo el alga, bueno, van a ver grandes resultados en cuestiones de su salud. Pero lo primero que empiezan a ver es que se empieza a normalizar y es cuando el médico tratante, ya sea el endocrinólogo o médico internista que te esté viendo, bueno, él va a decir, vamos quitando este medicamento, vamos cambiándolo por alto a más noble o vamos disminuyendo tu medicamento. Pero con un estudio clínico comprobatorio, ¿de acuerdo? En los ácidos grasos omega tenemos el 3 y el 6. Los ácidos grasos omega son muy importantes porque tienen que tener dos componentes, DHA y EPA, para que sea realmente una omega bueno, ¿de acuerdo? Nuestro graso omega 3 tenemos el 37% y en el 6 tenemos el 8%, que es la dosificación correcta que requiere tu cuerpo en todo un día. Los ácidos grasos omega te oxigenan tu tubo neural, te ayudan al cardio, es un cardiovascular, te van a regular colesterol y triglicéridos correctos, porque el cuerpo necesita colesterol y triglicéridos, pero de baja densidad, ¿de acuerdo? Pero también te va a ayudar a la estructuración totalmente de tus células. Ese es un punto importante porque la gente a veces dice, yo quiero tener una piel bonita y piensa que con las cremas y más cuando escucha que somos dermatólogos, piensa que con eso ya va a estar en lo correcto y pues no, no noto. Mira, las microalgas nos suministran ácidos grasos esenciales en una forma completamente natural. Entonces, ¿de dónde comen? A veces escuchamos oír decir o decimos nosotros, cómete un trozo de salmón y tienes grasos omega, cómete una trucha y tienes grasos omega. La gente nativa de muchas poblaciones no tienen para comprar un salmón y una trucha, ¿de acuerdo? Pues los ácidos grasos omega nos los dan totalmente natural las algas, porque esos pececitos cuando están en el mar, en el lago, ¿de dónde comen? Pues de las algas. Entonces, nosotros estamos yendo directamente con el fabricante, no con el intermediario. Los ácidos grasos esenciales son las grasas buenas, son vitales para la flexibilidad y pues la fluidez de todas nuestras células. Son necesarios para el crecimiento normal de nosotros, de nuestro cuerpo y la reparación de nuestra piel. Nuestros vasos sanguíneos y los tejidos nerviosos nos construyen, nos mantienen y nos reparan las membranas celulares. Si membranas celulares saludables, no sería posible ninguna de las otras actividades milagrosas de nuestras células. Por eso son muy importantes los ácidos grasos omega, ¿de acuerdo? También contiene la clorofila. La clorofila, como nosotros ya vimos, la congelamos máximo en cinco horas, tenemos el 100% de la clorofila. Muchas ocasiones estás comprándote clorofila y dices, estoy nutriendo, purificando mi sangre, ¿qué crees? Estás tomando un líquido verde, pero no estás tomando realmente clorofila, porque si no lleva ese proceso totalmente de congelación máximo en cinco horas, que congeles rápidamente, perdió los extractos de la clorofila. La clorofila nos ayuda a digerir, asimilar los nutrientes y a transformarlos totalmente en energía. Por eso se ocupa mucho cuando la gente va al gimnasio, al gym, llevarse sus botellas de clorofila, porque eso, todo eso que está quemando, esos carbohidratos que están quemando, los transforman en energía, protegen tu corazón y evitan ese miocardio fulminante, ¿de acuerdo? Por eso muchos deportistas caen fulminados, así muertos totalmente, porque no hacen esa transformación de energía. Nos ayuda a la purificación de la sangre, pero también en el cuerpo humano tenemos unas células que se llaman NK, son las células killer, killer significa asesina. La quimioterapia arrasa con las células buenas y con las células malas, no identifica la maligna de una buena, de una mala, no la identifica, arrasa con todo, por eso el sistema inmunológico cuando estás en una quimioterapia tiende a bajar. No puedes entrar a quimios si no entras con un estudio previo de biometría hemática para ver que no estés con problemas de anemia, ¿de acuerdo? Porque una anemia tremenda puede ocasionarte la muerte cuando vas a entrar a una quimio, a una hemodiálisis o una diálisis, ¿de acuerdo? Hay que hacer esos estudios clínicos. Pero la célula killer, la célula NK, identifica la maligna, o sea, identifica la buena de la mala. Entonces, esa mata a la mala, pero también nos ayuda a la estimulación, activar otras células que tenemos en el cuerpo que se llaman macrófagos. Los macrófagos son como células bonachonas, así anchitas, así como bonachonas. Se determina que son la primera línea de defensa de un cuerpo humano, ¿de acuerdo? Son las que nos van a defender. Esas se comen los desechos de la killer, se comen los desechos intracelulares de todas las células, limpian, purifican tu sangre y van de la mano con un órgano que se llama vaso. El vaso está del lado izquierdo abajo de tu costilla metidito. Ahí se encuentra tu vaso. El vaso es el órgano que te protege de virus y bacterias, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó conmigo cuando tuve el cáncer? Mira, en el momento de tomar el alga acuática fascino menón, mi cuerpo empezó a producir muchas células killer, mató a mi cancerígena, los macrófagos limpiaronme todo mi torrente sanguíneo para permitirle a mi propio cuerpo liberar y proliferar mi propia célula madre adulta y eso lo hizo un antimutagénico y un anticancerígeno muy potente. En esa frase tan simple, ¿se me quitó el cáncer? ¿Qué crees? Sí. Es un cáncer muy agresivo. Somos muy pocas personas registradas a nivel nacional con ese tipo de cáncer. Es muy agresivo a nivel mundial. Nunca me dieron una alternativa de vida. Yo nunca escuché la palabra, tienes tiempo de vida, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Mi esposo, yo y mi familia, pues andábamos con la bendición de Dios e investigando como médicos, investigando qué podía tomar, qué no tenía que comer, qué tenía yo que hacer. Y fue toda una carrera titánica porque yo corría contra el tiempo totalmente. Yo estaba en faceta terminal, estaba muriendo, pero quiero decirles que ahora estoy vivitecoleando, como dicen en mi tierra, de verdad. Y muy bien y muy contenta de compartirlo porque voy haciendo un legado de vida totalmente con todos ustedes. Y gracias por permitírmelo. También nos produce ficocianina. La ficocianina es un antiinflamatorio inhibidor selectivo totalmente de una enzima que se llama COX2, ¿de acuerdo? La ficocianina, la palabra ficocianina, pues primero deriva del griego, que significa fico, que significa algas, y cianina, que significa azul. Este pigmento, pues es totalmente el responsable por el intenso color de las microalgas de Neuert, la fuente más rica de ficocianinas. En la naturaleza son las microalgas, como la fascinomenofruesa agua. Contienen el 15% de peso seco. La ficocianina es una proteína de cosecha muy liviana que construye la fotosíntesis y que se ha demostrado que posee, pues, una amplia variedad de propiedades benéficas para nuestra salud. Y lo más importante es que actúa como un antioxidante para ayudar a neutralizar los efectos dañinos de los radicales libres. Se halló que la proteína de la ficocianina se encontraba en la fascinomenon y tiene una fuertes cantidades totalmente antioxidantes, ¿de acuerdo? Entonces, la ficocianina es algo muy importante. Pero también la ficocianina nos ayuda a, es antiinflamatoria. Y la enzima COX2 es muy inflamatoria. Y el cáncer, como lupus, como VIH, como muchas patologías son inflamatorias. Hemos escuchado hablar de las enfermedades autoinmunes. Bueno, la ficocianina lo que hace es bajar tu sistema inmunológico totalmente, desinflamarlo totalmente, para que a su vez tú empieces a producir, el cuerpo produzca superóxido dismutasa, glutatión y catalasa, ¿de acuerdo? Tres componentes importantes que son superantioxidantes. En ellos el más importante sería el glutatión. El glutatión hay muchos estudios científicos a la fecha de investigación porque se le considera como el papá de los antioxidantes, el máximo antioxidante y es prácticamente el que le debemos la vida, ¿de acuerdo? Hay estudios clínicos a donde podemos determinar si nos está faltando glutatión o no. Pero la alga, en el momento que tú le estás dando ese componente correcto a tu cuerpo, va a desinflamar. Conmigo hizo un proceso antiinflamatorio totalmente muy potente, ¿de acuerdo? Por eso va inhibiendo ese dolor, esas molestias. Y para que posteriormente tu cuerpo produzca el glutatión, ácido dismutasa y catalasa y suba mi sistema inmunológico. Miren, nosotros tenemos unas estadísticas porque los médicos y los científicos nos basamos en estadísticas. No sé si ustedes conozcan Nicaragua, pero Nicaragua es un país extremadamente rico y extremadamente pobre, ¿de acuerdo? No hay clases medias en Nicaragua, pero Neuer se dirigió a Nicaragua y empezó con niños con autistas, con déficit de atención, totalmente desnutridos, con problemas de desnutrición fuerte. Se les empezó a dar el alga y se empezaron a hacer estadísticas de cómo los niños tenían una composición excelente ante el alga, ¿de acuerdo? Tenían resultados muy buenos. Eso está documentado totalmente, ¿sí? Pero no a todos los niños de Nicaragua se les podía dar el alga. Entonces, a los niños que se les otorgó y se les dio, se les dio una mejor calidad de vida, se les dio una oportunidad de vida también, ¿de acuerdo? También se les dio caballos, caballos estacionados en su corral. Bueno, ahí se les dio el alga, se les dio un gramo y medio, que vienen siendo seis cápsulas en su alimento. Después de una hora, se les puso a trotar y se comprobó cómo podía aumentar la célula madre adulta en los caballos y cómo podía tener un resultado muy óptimo, ¿de acuerdo? Recordemos que nosotros estamos catalogados como animales mamíferos. Entonces, también a los perros, a los gatos, a los caballos, también les da cáncer, les da diabetes, también les dan tumores y todo eso, ¿de acuerdo? Los polisacáridos, que son los que nos van a estimular la producción de los neurotransmisores, como 3-6. Miren, los neurotransmisores, yo les llamo que son los bomberitos de tu cuerpo. Son los que van a avisar qué órgano o qué tejido o qué parte del cuerpo está dañado a la médula ósea. Van y vienen. Ese es su trabajo desde que nacimos, ¿de acuerdo? Los neurotransmisores. Hay gente que dice, soy asintomática. Muchas personas se mueren de la presión arterial elevadísima y después de muerta nos damos cuenta que tenía la presión altísima y que tenía problemas con su presión, ¿sí? Y la gente nunca sintió nada, ni sintió malestar, ni dolor de cabeza, ni náuseas, no sentía nada. Eso se debe a los neurotransmisores, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ellos están correctos, avisan. No quiero gente achacosa, que esté quejándose, que cubrándose de todo, pero sí gente con un mantenimiento de vida correcto y que esos neurotransmisores estén avisando cualquier sintomatología, cualquier incendio que haya en tu cuerpo, lo avisen a tiempo. Te produce la serotonina, entre otras. La serotonina se fabrica en tu estómago. La serotonina es a la que le debemos la alegría, el humor. Hay gente que está todo el tiempo triste, enojada. No es que no quiera estar contenta, sino simplemente le falta serotonina. Por eso, tu cabeza, tu cerebro número uno está arriba, ahí en tu cabeza, pero ese es tu dictador. El dictador no es amigo de nadie. Pero el segundo cerebro está en el estómago. Ese es tu gran amigo, porque aunque le comas comida chatarra, no le des los alimentos a tus horas ni nada, que es algo que debemos de ponerle horarios al alimento. Le ponemos horarios a un medicamento alópata o alternativo, pero homeopático, pero no le ponemos horarios a nuestro nutriente. Y es a lo que le debemos de poner horarios, ¿de acuerdo? Porque ese es el mejor medicamento. La gente que tenga Parkinson, bueno, le falta escasez de dopamina. Hay medicamento que dice dopamina alópatamente para dárselo a ese tipo de pacientes. También hoy en día hay cirugía para la gente con Parkinson. No todos son candidatos para esa cirugía, pero si tú fueras candidato, bueno, hacemos que el cuerpo empiece a producir tu dopamina. El alga acuática lo que hace es que tu cuerpo produzca todas las sustancias. Ahí es cuando yo les digo, el alga no te va a curar nada, afamay no te va a curar nada, no te va a curar una gripe, no te va a curar un cáncer, no te va a curar nada. Pero cuando le estamos dando este superalimento a tu cuerpo, el cuerpo empieza a producir todas las sustancias. Y en este caso, por ejemplo, produciría dopamina, el Parkinson se detendría totalmente, ¿de acuerdo? El penúltimo componente que encontraron es la felinitamina, que es la PEA, que es la que incrementa la energía, la lucidez mental y un patrón de sueño totalmente saludable. La gente que toma diazepam, clonazepam, ribotil, medicamentos para el sistema nervioso, son medicamentos muy, muy fuertes, controlados, que no los puedes tomar y quitar cuando tú quieras, ¿de acuerdo? Miren, yo que viajo mucho me doy cuenta de que hay gente que hoy lo toma y después dentro de tres días lo quiere dejar y así. No, tiene que ser con un control médico, ¿de acuerdo? Totalmente porque son tratamientos de alto riesgo, precisamente. Son drogas muy potentes. Pero cuando tu cuerpo empieza a producir la PEA, que se le dice que es la molécula del amor, la molécula del amor, ¿por qué? Porque cuando estamos muy enamorados, en la orina producimos mucha, mucha PEA, totalmente mucha PEA. Entonces, se le determina por eso que es esa molécula del amor, ¿de acuerdo? Los chocolates contienen PEA y produces en tu orina, pues, mucha PEA cuando estamos enamorados, ¿de acuerdo? Pero los científicos encuentran un componente más, un ligado de la L-celetina, del alga a facinomenon. Sí, es un bloqueador de la proteína L-celetina que provoca el incremento de la liberación de las células madre desde la médula ósea. Este último efecto ahora recibe el crédito de ser el soporte del sistema de renovación natural del organismo, totalmente. Esto nos abre las puertas a la innovación. Se llama nutrición a partir de que las células madre toman su lugar. Y es cuando hemos ido de las algas flotantes, pues, totalmente al oro puro en nuestras manos. Esto es el gran valor del AFA y estimula la liberación y la proliferación de nuestras propias células madres adultas. Estas son células maestras que totalmente están con la capacidad de convertirse virtualmente en cualquier tipo de nuestra célula del cuerpo. Es una célula primitiva. ¿Por qué primitiva? Porque no nace con una misión específica, ¿de acuerdo? Pero también es una célula pluripotencial porque tiene la capacidad de proliferarse en millones de células en tu organismo. Miren, la célula madre adulta está desde que nacemos en todo nuestro torrente sanguíneo, pero está en nuestro hueso largo que se llama médula ósea. La médula ósea, cuando nosotros nacemos hasta los 20 años, es brazos, piernas y columnas. Después de los 20 años, únicamente es la columna. Y es la célula que se puede convertir en la célula sana de un corazón, en la neurona, que es la de un cerebro, en la del hígado, que es la hepatocita, en la célula beta, que es la del páncreas, y así sucesivamente piel, tejido, sangre, todo. Pero también se puede convertir en la célula sana, como la ven aquí en esta gráfica de tu cartílago. Mucha gente me dice, doctora, estoy tomando glucosamina, ¿es un regenerador de cartílago? No. La glucosamina es una vitamina que la produce nuestro cuerpo. Inhibe la producción de la glucosamina el sistema nervioso central. El sistema nervioso central va a producir, hacer que tu cuerpo produzca glucosamina, mielina, melanina, todo lo que necesita tu cuerpo, colágeno, todo lo que necesita tu cuerpo para estar perfectamente bien, ¿sí? La melanina, la pigmentación de la piel. Entonces, esa célula es la que se va a convertir en la célula que tú estás requiriendo. Pero se descubrió recientemente y está presente en el cuerpo desde el nacimiento. ¿Por qué los científicos la toman en cuenta apenas? Porque tomaban en cuenta, desde que existe la humanidad, a la célula madre embrionaria. Pero se determina que la célula madre embrionaria puede causar teratomas. Está ligada con teratomas. ¿Qué significa teratomas? Tumores. Entonces, no es exactamente la célula que un científico requiere, ¿de acuerdo? Entonces, esta célula la toman en cuenta en los años 70, los años 80, cuando determinan que ella se puede convertir en la célula de la sangre. La toman en cuenta. Está en nuestro cuerpo desde que nacemos. Y son la clave del sistema de renovación natural del cuerpo humano. De verdad que hablar de células madre adulta es un tema riquísimo que en una hora no terminó. Yo cuando doy conferencias presenciales, yo siempre digo que 45 minutos y no me van a dejar mentir mis compañeras de diferentes partes de la República, que hay ocasiones en que se van a preguntas y respuestas, que a mí me encantan las preguntas y las respuestas. Y hay veces que nos vamos a tres, cuatro, cinco horas y la gente no se quiere ir. Y les digo, chicos del coro, ya me tengo que ir porque tengo un vuelo que tomar. Y la gente no se quiere ir, no se para, no se va. Y nos ha pasado no en una, sino en muchas, muchas regiones de verdad que la gente está muy animada. Por ejemplo, ahora en Durango tuve en conferencia, la segunda conferencia que dimos en Durango, tuvimos todo el gremio de nutriólogos de la Universidad de Nutrición de Durango. Iba su profesora con todos sus alumnos y de verdad que fue sumamente interesante hablar de la nutrición con ellos, de la importancia que es nutrir el cuerpo y dejar de estarle dando de comer a un cuerpo. ¿De acuerdo? Y bueno, cuando tú haces esa nutrición, pues es esta frase tan maravillosa que es la clave del sistema de renovación natural del cuerpo humano. El cuerpo se autorrenueva, se autorregenera totalmente. Cuando tú le das los indicadores correctos, él hace su chamba correcta, su trabajo correcto de verdad. Bueno, este mecanismo de regeneración, ¿cómo funciona? Vamos a pensar que este fue un tejido de una persona con diabetes, con el páncreas. Los tejidos envían mensajeros químicos, que esos son los neurotransmisores, ¿de acuerdo? Que van a la médula ósea, le están diciendo, páncreas, tenemos deficiencia de célula beta, necesitamos auxilio. En el momento que tú te tomas cuatro cápsulas, que es un gramo, aproximadamente en 60 minutos estás liberando entre 10 millones de células, 12 millones de células y habrá otro que libere 15 millones. ¿Por qué es la diferencia? Por algo que se llama metabolismo. Pero pensemos que liberaste 12 millones, se están convirtiendo en 24 millones en tu torrente sanguíneo. Esos mensajeros le están indicando a la médula ósea que las libere, que las libere células madre al torrente sanguíneo totalmente. En esos 60 minutos que te tomaste los cuatro cápsulas, un gramo, se está haciendo ese proceso. En ese momento, cada célula madre se va a dividir, dejando en la médula ósea una célula hermana. Las células se manejan en hermanas, se dividen en hermanas y se duplican totalmente en dobles, en dos, de dos en dos, en dos en dos, no es de una en una. Bueno, la célula que se queda en tu médula ósea es una célula activa que guarda tu código genético. Pensemos que el día que yo me muera, mi familia decide enterrarme, pasan millones de años y ahí van a encontrar los científicos, paleontólogos, los que quieran. Van a encontrar mis células ahí humedizadas, hay todas pulverizadas ahí en el panteón. Bueno, pues ahí está viva mi célula madre adulta. De verdad que somos una pieza increíble. Yo se los digo con todo el corazón, Dios no hace miserias, hace grandezas totalmente. Somos algo muy grande, demasiado grande y somos un mecanismo que no escuchamos, no vemos, que vamos al médico ya que nos estamos muriendo, pero que todo el tiempo le dimos basura y no correcta nutrición a tu cuerpo. Es el momento de que hagas un cambio, es el momento de que hagas un stop. No, párate, detente, por favor, haz un cambio en tu vida. ¿Cuándo lo quieres hacer? ¿Tres metros bajo tierra? ¿Ya para qué? Este es el momento, porque en el momento que empiezas a darle una nutrición correcta a tu organismo, empiezas a ver la visión de otro punto diferente, te agarras de la mano de Dios, dejas de comer, empiezas a nutrir, tu cuerpo se va a autocurar, autoregenerar, vas a tener calidad de vida. Algún día vamos a morir todos, pero con calidad de vida, de verdad. Yo decidí porque tuve el cáncer, pero también tuve esclerosis múltiple bilateral. Hoy me tocó una paciente con esclerosis múltiple, muy fuerte, muy fuerte, y yo sentía su dolor, sentía su angustia. Y quiero decirte que al tocarla, al verla, le dije, tranquila, yo soy médico, pero también tuve esa patología. Hay diferentes esclerosis múltiple, ¿de acuerdo? Pero la que ya tienes es muy fuerte, y quiero decirte que es muy dolorosa, el desgaste de la mielina totalmente, pero me dijo directamente, ¿con qué te curaste, doctora? Me agarré de la mano de Dios, dejé de comer, me aprendí a nutrir, y el tercer paso fue permitirle a mi cuerpo la regeneración. Afamai no me curó absolutamente nada, pero cuando le di los indicadores correctos a mi cuerpo, mi cuerpo totalmente se autocuró, se autoregeneró. Eso fue lo que hice yo con mi organismo. Los tejidos envían un segundo conjunto de mensajeros, estos permanecen cerca del tejido totalmente dañado. Le están indicando qué órgano, qué órganos están dañados. Estas células salen del torrente sanguíneo, se introducen al órgano receptor, estos migran a ese tejido dañado, y así las células más de adultas se van a convertir en las células propias de tu tejido dañado para renovarlo de una forma totalmente natural. ¿Así tan simple se fue un cáncer? Pues, ¿qué crees? ¿Así tan simple se fue un cáncer? Bueno, quiero decirte que el corazón se regenera de cada 15 a 20 minutos, totalmente, de cada 15 a 20 años. Los pulmones se regeneran de cada 4 a 5 años. El páncreas se regenera de cada 4 a 5 años. El hígado se regenera de cada 3 a 5 años y el recubrimiento intestinal se regenera cada 5 días. Por eso hay pacientes que me dicen, oiga, doctora, yo estoy tomando el alga acuática fascinomenon y, ¿qué crees? Tengo diarrea. No te preocupes. Es parte normal. Me dolen los huesos. Tranquila. Tengo náuseas. Pues, me vomita. Te doy permiso de vomitar. ¿De acuerdo? Todo eso hace porque es un proceso de regeneración de tu cuerpo. Se está renovando tu organismo. Se está haciendo esa regeneración. Está desintoxicando tu cuerpo. Y aquí vemos que el recubrimiento intestinal se regenera cada 5 días. ¿De acuerdo? Entonces, yo te doy permiso 6, 7. Ya superregeneraste. Te regeneraste ese recubrimiento. Desintoxicaste toda tu sangre y empiezas el proceso de curación. No a todos tenemos sintomatologías. No todos tienen una causal. ¿De acuerdo? Hay gente que dice, oiga, es que yo lo estoy tomando y no siento nada. Hay un locutor muy famoso en una población de Chihuahua que comentó, dijo, yo tengo tantos días de tomarlo y no siento nada. Por lo tanto, yo creo que lo voy a dejar de tomar porque no siento nada. Cuando yo regreso nuevamente, le digo, ante la audiencia, ante los micrófonos, digo, si tú estás sintiendo algo, inmediatamente, ¿qué crees? Es una falacia, es algo así. No hay pastilla milagrosa, no hay la panacea, el cura todo. Porque sería el producto patito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo empieza a procesar, a canalizar de tantos años, de tantos años de comidas incorrectas, de cuestiones incorrectas que le estás dando. Dale oportunidad a tu cuerpo ese proceso de regeneración, autocuración. Por ejemplo, el páncreas. Gente que dice, tengo un año tomándolo y sigo siendo diabética. Has tenido toda una vida siendo diabético. No te vas a curar en un año. No vas a dejar de ser diabético en un año. Pero si tú llevas una correcta administración espiritual, dejas de comer, aprendes a nutrirte, tomas el alga acuática, en este caso sería ocho cápsulas cada ocho horas, ocho, ocho y ocho. Llevas una disciplina de ejercicio también, no llevas una vida sedentaria. El páncreas que se regenera de cada cuatro o cinco años, se puede regenerar a lo mejor a los dos años, ¿de acuerdo? El tiempo de regeneración es lo que menos importa, porque eso se puede agrandar o se puede reducir dependiendo cómo hagas en tu organismo, cómo nutras tu organismo en todos los aspectos. Toda la gloria viene de atreverse a comenzar totalmente. No digas es imposible, di no lo he hecho todavía, de verdad. La visión, pues es el arte de ver totalmente lo invisible, totalmente lo invisible. Y bueno, si tú te estás preguntando si estos alimentos de la tierra pueden realmente cambiar tu vida y los de tu alrededor, recuerda que ellos cambiaron, pues, un planeta. Cambiaron totalmente un planeta, entonces, ¿qué crees que pueden hacer un cambio para ti? Si son alimentos que existieran antes de que tú y que yo y que la humanidad existiera en nuestra tierra. Han cambiado un planeta totalmente. Las algas, cualquier alga es muy importante, pero la facinomenon tiene algo muy peculiar, como ya lo vimos. Los nutrientes, las vitaminas, el omega, la clorofila, todo eso es importante, pero eso es lo que a mí como médico es lo que menos me interesa. Lo que me interesa es cómo puede liberar y proliferar tu propia célula madre adulta, nuestra propia célula madre adulta, de una forma totalmente natural, totalmente natural. Bueno, pues, como siempre, ya me voy recorriendo el tiempo, ya son nueve o diez de la noche, pero me voy a alguna pregunta que tengan ustedes en la audiencia. Creo que voy a contestar ya muy pocas preguntas por el tiempo. Pero, bueno, antes que nada, Remigio, te mando un gran abrazo. Me da muchísimo gusto que lo esté transmitiendo en esta presentación con la gente.